Según datos de la Corporación Ganadera, en la región Brunca hay un acto de 160.000 cabezas de ganado y de las plantas procesadoras regionales salen 5 millones de kilos de carne para el mercado. Sin embargo, del 2014 a la fecha hemos logrado estabilizar a través de campañas, educación, a través de mejores prácticas, hemos logrado estabilizar el consumo de carne de res, logrando estar entre los 13 y 14 kilos por persona por año. Debemos decir que en Costa Rica somos autosuficientes en la producción de lo que el costarricense o el habitante de este país necesita en consumo de carne y leche y al mismo tiempo exportar a otros mercados. Y no solo el consumo, sino un consumo de una carne inocua. La Corporación ha estado siempre pendiente y tenemos comisiones permanentes con el Servicio Nacional de Salud de Animal, donde el principal objetivo es trabajar con las plantas procesadoras para que el producto sea tal cual es hoy, producto inocuo, producto que cumple todas las normas de salud, para que al final se convierta en un alimento para nuestra población. Precisamente, con la convicción del trabajo diario impulsando el desarrollo de la actividad ganadera bovina, la Corporación Ganadera se genera el 25 aniversario de su creación, manteniendo constante su misión de contribuir a la maximización de la rentabilidad económica, social y ambiental de la cadena cárnica bovina en forma sostenible. El fomento de la actividad ganadera no solamente implica la mejora de la actividad del productor ganadero, implica además una mejora en todas las actividades vinculadas con la cadena cárnica bovina, más producción, mejor calidad al consumidor final, entre muchos otros aspectos. Al cabo de 25 años son diferentes gobiernos los que han pasado diferentes iniciativas, algunas de ellas tratando de tasar más impuestos, sobre todo a la actividad productiva, algunas otras con restricciones a la actividad productiva, y algunas otras administraciones más bien con impulsos hacia la actividad productiva. En todas ellas hemos tenido pues injerencia en todas estas actividades que de una u otra forma vienen a limitar la producción, la Corporación ha alzado la voz. Puedo citar cuando se quería un incremento muy fuerte en lo que son la declaración de impuestos de bienes, aquí la Corporación junto con el sector agropecuario participó muy fuerte en reducir esa tasa impositiva, también estamos hablando del proyecto de ley de finanzas públicas, fortalecimiento de las finanzas públicas, aquí el sector ganadero también alzó la voz fuertemente, facturas electrónicas, IVA, sistemas en subasta, etc. Aparecen leyes, mociones, decretos, iniciativas, las cuales la Corporación estudia y envía un pronunciamiento siempre en favor de la producción nacional. Como parte de las estadísticas que maneja la Corporación y otras del Instituto Nacional de Estadística y Censos, Procomer y el Consejo Nacional de Producción, en este 25 aniversario se hizo una valoración positiva de cuatro aspectos específicos de la actividad, como son el inventario animal, la producción de carne, las exportaciones y precio al productor en el periodo 2000-2022. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!